En información regional le comento que elementos de seguridad pública de San Martín Texmelucan lograron la captura de dos sujetos originarios del Estado de México que se dedicaban al robo de casas habitación. Delia Reyes con la información. Elementos de seguridad pública de San Martín Texmelucan lograron la captura de dos sujetos originarios del Estado de México que se dedicaban al robo de casas habitación. Los hechos se suscitaron el pasado martes 3 de noviembre alrededor de las dos horas en la carretera federal México-Puebla en el kilómetro 71. Lo anterior luego de que una de las víctimas solicitó auxilio mediante una llamada telefónica, pues al llegar a su domicilio ubicado en la colonia Los Volcanes, dichos delincuentes se encontraban en el interior. El afectado observó que la puerta de su casa se encontraba entreabierta, al ingresar vio a tres personas, dos de ellas vestían playeras azul y blanca, quienes intentaron darse a la fuga brincando la barda del domicilio. En ese momento, acuden vecinos y elementos de la corporación para asegurarlos. Sin embargo, uno se da la fuga, por lo que solo atraparon a Antonio Nicolás Hidiaques, de 40 años de edad, alias El Hidiaques, con domicilio en Ciudad Netzahualcóyotl, e Iván Salvador Amezcua, de 31 años de edad, alias El Amezcua de Santa Marta, Catitla, quienes manifestaron que venían con la intención de comprar casas y vehículos en San Martín, pero de acuerdo a las investigaciones, dichos sujetos estaban involucrados en aproximadamente cuatro robos a casas habitación recientes en el municipio. De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación de Seguridad Pública Municipal al cargo de Arturo Bonilla Tame, el modus operandi de los detenidos era hacerse pasar por compradores de casas. Llegaban y se entrevistaban en el domicilio para corroborar que éstas se encontraban vacías. Posteriormente las atracaban. Asimismo, indicaron que les fue entregada herramienta con la que forzaban las cerraduras principales de las casas para buscar dinero o artículos de valor. El sujeto que se dio a la fuga responde al nombre de César e iba a bordo de un estratos color azul y aunque se montó un operativo para lograr su captura, los esfuerzos fueron negativos. Una vez interpuesta la denuncia por parte de los afectados ante el Ministerio Público, el siguiente paso es la inspección ocular y posteriormente estará a cargo de la Policía Ministerial. Con información de Emir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.